Es importante preservar estos ecosistemas porque, primero, es una fuente de financiación local. Ten en cuenta que en el Parque Natural de los Arconocales, que tiene el INDEI, me parece que son con 10 o 12 municipios, es posible que allí haya, si no, miles y cientos de personas trabajando en este parque natural. Eso genera riqueza, eso genera sostenibilidad, porque estamos hablando de puestos de trabajo que no solo están relacionados con trabajos cinegéticos, que también los hay, sino también con repoblación, también con entresacas y también, sobre todo, con el aprovechamiento del corcho del Parque Natural de los Arconocales. Hay que hacerse la reflexión de que un parque natural es como una factoría, como una gran empresa, una gran industria, que puede fabricar coches, pero en este caso son árboles, en el cual hay unos puestos de trabajo muy concretos, unas especialidades también muy concretas, desde biólogos, ingenieros de montes, ingenieros de caminos, expertos en extinción de incendios forestales, es decir, es un grupo humano muy importante y hay que considerarlo como una industria que es necesaria, porque no solo genera la riqueza que conocemos como económica, sino también genera riqueza en CO2 y en unos espacios naturales, claro. Bueno, yo creo que hay que actuar de una manera global, hay que pensar globalmente y actuar localmente. Está claro que la solución no la tiene un solo sector, es decir, el sector del corcho no tiene la solución para el corcho. Yo creo que la solución para el corcho, hay un sector que es totalmente desconocido y yo creo que sí que es importante que entre a jugar esta partida para salvar el corcho de una manera contundente. Es el sector del diseño, es decir, el corcho es un material que hay que difundirlo y divulgarlo a nivel de consumo cotidiano, bien como objeto de decoración, bien como objeto para proteger de estos maravillosos artefactos digitales que están saliendo todos los días nuevos. Es decir, el corcho tiene que convertirse en un producto de consumo masivo, no limitarse exclusivamente a las botellas de vino, porque entre otras cosas se está reduciendo el uso de ese corcho. Entonces hay que hacer una apuesta importantísima, no solo de divulgación a nivel de los centros públicos, no solo las empresas certificadoras como vosotros, que tenéis también un campo un poco limitado, porque os tenéis que circunscribir a lo que son las empresas que intervienen en esa cadena de custodia de todo el proceso, sino que hay que ir un poquito más allá y hay que buscar a esos grandes diseñadores, como pueden ser diseñadores de moda, diseñadores de coche, diseñadores de lo que sea, que cojan el corcho como un material que tiene unas ventajas técnicas impresionantes y que esas ventajas las podamos tocar a diario en nuestras viviendas. Yo creo que la certificación forestal no solo es importante, sino que es imprescindible. Este libro, que habla de ecología, es un libro que es de ecología por dentro y por fuera. Es decir, es un libro que en sus páginas se habla de ecología, pero este papel es un papel reciclado, un papel certificado, un papel que ha sido respetuoso totalmente por la naturaleza. ¿Qué ocurre? Que cada vez, como consumidores, tenemos que exigir que cuando tengamos algo en las manos, saber que eso que tenemos en la mano no ha sido perjudicial para el medio ambiente. Eso es importante y además es necesario. Yo quiero saber si este libro ha sido impreso con papel que procede de las selvas del Amazonas, de una tala ilegal, o que procede de un bosque español, certificado, y que reúne todas las características que yo, como consumidor, exijo a un libro, como le exijo a un vehículo o como le exijo a unas patatas ecológicas o cualquier otro producto que se llama ahora ecológico. Bueno, aquí el futuro depende de las partes que están implicadas. Por un lado, las empresas certificadoras, porque tienen que hacer muy atractivo a que las empresas implicadas, en este caso los propietarios de los bosques o las imprentas que imprimen este papel, se impliquen en el asunto. Es decir, hay una labor importante de las empresas de certificación. También hay una parte importante de las editoriales. Es decir, que las editoriales adquieran como compromiso empresarial el utilizar papel certificado. Eso es importante. Y luego los consumidores que estamos al final de la cadena somos los que decidimos o no decidimos comprarlo o no comprarlo. Pero siempre tiene que haber un trabajo previo, oscuro, un trabajo sin luces, un trabajo que corresponde a las empresas, el poder llegar a acuerdos empresariales, sobre todo para que no se aumente el coste del papel y que al final el consumidor tengamos el mismo producto, al mismo precio y podamos elegir un papel certificado o no certificado.